La República, el origen de los negocios. Mañana se celebra el Día del Trabajo y la República les presenta un especial sobre el mercado laboral colombiano. Este es uno de los grandes desafíos del gobierno Santos, cuya meta es bajar la tasa de desempleo a un solo dígito para 2014. En febrero de este año Colombia registró una tasa de desempleo de 11,9%, la más alta de la región. Mientras que nuestro país mantiene una desocupación de dos dígitos, Brasil presenta una tasa de 6,2%, Chile de 6,6%, México de 4,61% y Ecuador de 4,9%. Durante 2011 se ocuparon más de 800.000 personas, un año en el que la economía creció 5,9% y la tasa de desempleo llegó a ser de un solo dígito. A pesar de esto, todavía hay más de 2 millones de desempleados. En Colombia los más afectados son los jóvenes. En efecto, uno de cada cinco se encuentra desempleado. La tasa de desocupación entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 fue de 20,5%, una cifra que casi dobla el promedio nacional. El hecho de que la economía esté creciendo se refleja en mayor creación de empleos, pero falta mucho camino por recorrer y aún persisten problemas estructurales como la informalidad. En Colombia, más del 50% de los empleos son informales. Expertos explican que se debe trabajar en mejorar la educación y buscar cambiar la estructura económica colombiana, un modelo que está jalonado por el sector minero energético, el cual no genera mayores puestos de trabajo. La República, el origen de los negocios.